¡Aplausos! Señores miembros de la Corte Suprema, del Consejo de la Magistratura, de la Escuela Judicial, queridos amigos de escuelas judiciales de otros países, de los colegios de abogados, miembros del Consejo, legisladores, jueces y juezas. Gracias. Lo primero que les quiero decir es que este es un acto de alegría para todos nosotros porque compartimos la alegría de los que hoy se reciben y también de sus familiares. Siempre la familia es una buena parte de este acto de entrega de títulos. Todos debemos estar orgullosos cuando alguien se recibe, termina un curso y dice lo logré. Este es un logro personal y también de las familias que los han apoyado. Lo primero entonces es felicitarlos a todos aquellos graduados, son más de 100, y felicitar también el trabajo que han hecho los profesores y quienes están a cargo de la Escuela Judicial. Nosotros hemos tratado de dar a este acto la mayor trascendencia posible porque creemos que no se trata solamente de un acto protocolar de entrega de títulos. Es también un aniversario, 10 años de la Escuela Judicial. Pero ese aniversario está cargado de significaciones y quisiera hacer referencia a ese enorme significado que tiene para nosotros este acto. Nosotros estamos muy orgullosos de los cambios que se han producido. El primero de ellos es una mudanza de paradigmas históricos dentro de lo que ha sido la Escuela Judicial en la Argentina. No solo esta, sino todas las escuelas judiciales, tradicionalmente muy vinculadas al mundo académico. Y yo que provengo del mundo académico, creo que es algo muy valioso. Porque la relación entre la universidad y el poder judicial en la Argentina tiene raíces históricas muy profundas y la sigue teniendo y la seguirá teniendo. Porque muchos jueces y juezas enseñan en las universidades y muchos alumnos de las universidades luego se integran al poder judicial. Esta interacción es muy importante y además es un modo en el cual los jueces y juezas permanentemente están en contacto con lo más actualizado y además en contacto con los alumnos que son los que nos transmiten esa pulsación que tiene el ciudadano común y lo que reclaman del servicio de justicia. De manera que nosotros apoyamos esta relación universidad-poder judicial que existe históricamente y lo seguirá en el futuro. Pero la escuela judicial no puede tener por objetivo repetir lo que ya se hace en la universidad. Y por eso hace muchos años, y en esto quiero reconocer el extraordinario esfuerzo que ha hecho el doctor Maqueda en este ámbito para cambiar el sentido que tiene la escuela judicial. Porque nosotros pensamos que no es bueno repetir lo que ya se estudia en la universidad o lo que podemos aprender en la universidad, sino enfocarnos en áreas específicas, en tareas concretas. Por eso el director de la escuela hizo esta distinción entre lo académico y lo profesional. La escuela comenzó a enfocarse, y aquí está el cambio de paradigma, en aspectos muy concretos, en enseñarles a aquellos que quieren ser jueces, cómo trabajan los jueces. En enseñarles cosas prácticas, en decirles cómo se hace un análisis de casos, cómo se trabaja con la computación, cómo ser mejores en el ejercicio práctico de la función judicial. Esto es algo muy importante, a alguno le parecerá menor, pero para nosotros es un cambio de gran trascendencia este giro que ha hecho la escuela judicial y que queremos mostrar en estos 10 años. Una escuela judicial enfocada en lo profesional, en lo práctico, porque en definitiva lo que necesitamos es que quienes vayan a ser jueces también produzcan resultados rápidos. El gran reclamo de nuestra población es una justicia más rápida, más cercana a los tiempos existenciales del ciudadano común. Y para que eso sea posible, necesitamos que sepan ustedes las habilidades más concretas de la función judicial, para que los abogados tengan una satisfacción rápida y los ciudadanos también. Lo segundo que es muy importante señalar es que este es un acto institucional en el cual ustedes ven el Consejo y la Corte trabajando juntos en función de la mejora del Poder Judicial de la Nación. Y esto no es menor, creo que es un acto de madurez institucional que hace mucho ya venimos haciendo, pero creo que en el campo de la escuela judicial es bien manifiesto que estamos tratando de lograr mejores resultados mediante la cooperación institucional entre el Consejo y la Corte. Y esta cooperación, en este caso particular, tiene una característica que a mí me parece que hay que resaltar, que es el carácter federal. La Corte Suprema de Justicia es de la Nación, no es de la Capital Federal. El Poder Judicial es de la Nación, y no es sólo capitalino, y le dice a alguien que viene del interior, y yo siempre he sentido muy presente esta necesidad de todos los que viven en el interior del país de sentirse partícipes y de tener la oportunidad de participar. Y aquí vemos aspirantes de todo el país, y esto es muy importante, yo creo que es un gran ejemplo de cómo la federalización, de cómo lograr que la educación llegue a todos, que cada uno, esté donde esté, en el norte, en el centro, en el este, en el oeste de un país tan grande como el nuestro, tenga las mismas oportunidades educativas. Por eso quiero resaltar este segundo aspecto de la escuela judicial, y es la idea de que hay una cooperación institucional para un país federal, para que todos tengan igualdad de oportunidades, y que la justicia se asemeje, y que el ciudadano que vive en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, no sienta diferencias en el servicio de justicia que recibe. Por eso es que aquí vemos caras de todas las regiones del país. Esto es muy importante para mostrar cuál es la política de Estado que estamos persiguiendo. El tercer punto que me parece de relevancia es la presencia, en este acto de 10 años de la escuela judicial, de miembros de otras escuelas judiciales, principalmente la trascendencia que tiene insertar la escuela judicial en el ámbito de la cumbre iberoamericana. Porque nosotros tenemos que trabajar para que tengamos estándares educativos y estándares de contenido común en toda la región. Obviamente que cada país tiene su particularidad, pero el Estado de Derecho, la protección de los derechos humanos, aquellos pisos mínimos que hacen que nosotros nos podamos reconocer como ciudadanos en una sociedad global, son comunes. Que el poder judicial pueda funcionar garantizando los derechos fundamentales de los ciudadanos en toda la región, es algo que nos une, no que nos separa. Y por eso creo que es muy importante que a través de la cumbre iberoamericana y las escuelas judiciales de la cumbre, tengamos la unidad necesaria para empujar juntos en la creación de estos estándares comunes que tanto bien le van a hacer a la región. Nuestra región tiene particularidades, nosotros siempre sostenemos la existencia de una identidad cultural de nuestra región. Tenemos mucho que mostrar al mundo y debemos hacerlo, pero para eso debemos estar unidos y trabajar también, no sólo dentro del país federal, sino en esta importantísima tarea que es expandir las redes de las escuelas a nivel iberoamericano. Creo que este es un gran proyecto que caracteriza también este acto. Y finalmente, quiero decir que aquellos que hoy se gradúan son todos aspirantes a ser jueces, y yo estoy seguro que en algún momento lo van a hacer, y no será muy lejos en el tiempo. Entre las grandes cosas que ha logrado esta dirección de la escuela judicial ha sido mejorar la valorización que tienen estos cursos en la carrera y en los concursos. Creo que pronto lo serán, pero es bueno decirles ahora que todavía no lo son, que no se olviden nunca de lo que pensaron cuando querían ser jueces. Porque es importante que cuando uno llega a la magistratura, sea juez o jueza, no se olvide de lo que pensó cuando era estudiante en la facultad, y no se olvide de lo que pensó cuando estaba en el esfuerzo para querer llegar a la magistratura. Esos ideales son los que debemos tener presente en la tarea cotidiana y los que debemos defender. Y creo que hay dos cuestiones de las cuales nunca nos debemos olvidar. La primera es que ustedes formarán parte de un poder del Estado. Y ese poder del Estado es un poder independiente. Independiente quiere decir que cualquiera sea la persona que tengan que juzgar, sea rico, pobre, poderoso, débil, viva en el interior o en la capital, sepa leer o no sepa, o sea un inexperto, siempre debe recibir el mismo trato ante la ley. Y esto es algo que caracteriza la independencia del poder judicial, caracteriza la imparcialidad del juez, y es lo que nos motiva que estemos aquí todos juntos. Es fundamental que nunca nos olvidemos de eso y que estemos siempre dentro del poder del Estado y sigamos las políticas de Estado que nosotros promovemos de modo consensual. En la próxima Conferencia Nacional de Jueces que se hace ahora en octubre volveremos a reafirmar las políticas de Estado y ustedes van a ser parte de eso y no se olviden nunca que ingresan a un poder del Estado. No son personas que viven aisladas, pequeñas islas en un océano, sino que van a ser parte de un continente que es muy importante. Y lo segundo es que nunca hay que olvidarse que detrás de ese expediente hay una cara, hay una persona. Esto es algo que a mí me gustaría hacer aquí, lo que ha hecho la Corte Mexicana, en una escalera que tiene donde hay murales, y uno de esos murales muestra los expedientes y detrás de los expedientes hay caras sufrientes. Y uno va por la escalera, inevitablemente tiene que mirar esas caras detrás de los expedientes en un mural del realismo social mexicano. Esto es algo importantísimo, porque nosotros empezamos con una pequeña rutina, luego de unos años continuamos con una gran rutina, y esa rutina nos hace olvidar de que hay personas que demandan justicia, y eso que nosotros sentimos en la facultad se va adormeciendo y poco a poco nos preocupamos más por las rutinas que por los dramas que encierra cada uno de los expedientes o de los casos que tenemos por delante. No se olviden nunca de estas dos cuestiones. Formarán parte de un poder del Estado y tendrán que servir a la comunidad. Servir a la comunidad es tratar de que la justicia sea lo que debe ser. Lo que dicen los tratados de derechos humanos, lo que dice la Constitución, lo que dice la jurisprudencia de los tribunales superiores, y sobre todo lo que dicen los valores que siempre hemos estudiado y perseguido cuando éramos estudiantes. de manera que quiero terminar aquí felicitándolos a todos los graduados, a sus familiares que seguramente los han apoyado, a los profesores que los han guiado y a quienes han dirigido la escuela judicial que han permitido estos resultados. Nada más y muchas gracias. 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 Gracias.